¡Bien! Hola, hoy somos la clase 3 de hoy y hoy llegamos al besito de un poema de gloria fuerte. El poema se titula El camello cojito, esperemos que lo disfruten. Y mi camello cojito también desea que lo disfruten. ¿A que sí? El camello cojito. El camello se titula por un cartón en el camino. Y el mecanismo con un charletio vino. Y Balthasar fue a repostar más allá del quinto pino. Y tranquilo que lo me echar conciente no se lo vino. ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡De santo parto ha venido! Son las 2 y 3 minutos y 3 reyes se han perdido. El camello más medio muerto que vivo. Vas peluchando su felpa entre los trancos de olivo. Acercándose el gaspar me echó el nevijo al oído. Vaya birria de camello que en oriente te han vendido. A la entrada de Belén al camello le dio hígado. ¡Ay, qué tristeza tan grande en su elfo y en su tipo! Se iba cayendo la mierda a lo largo del camino. Balthasar lleva los cofres para el ché empujar al bicho. Y a las tantas se arreglaba y acantaban pajarillos. Y los 3 reyes se quedan abiertos e indecisos. ¡Oyendo hablar como nombre a un niño recién nacido! No quiero oro, ni incienso, ni esos peyoros tan fríos. Quiero al camello. Le quiero, le quiero. Yo al niño. A pie vuelven los 3 reyes, cabizbajos y afligidos. Mientras el camello echado las de cosquillas al niño. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!